Si, 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 ajá Todo está listo ya Damas y caballeros, bienvenidos hoy Esto es La Batimanía, bienvenidos Hoy estamos trabajando En San Bartolo del Progreso Hoy con el duodinámico La Changa Junior y La Batichica Estéreo, bienvenidos La Batichica Estéreo Y llegó la protesta de Colombia Música, música, música Y bueno pues chicos, hoy estamos muy contentos de estar trabajando Para toda la banda, que bueno, pues hoy nos acompañan Hoy nos acompaña la famosísima Iguana de la 4 La gente de Los Ángeles, California En el cual le damos la más curiosidad de las bienvenidas La gente de Toluquita, la Bella En el cual hoy viene a educar el oído Hoy estamos con la participación de Sonido Guarapero Y ahora por supuesto, Discomóvil King World El duodinámico La Changa Junior Y La Batichica Estéreo Y ha llegado el momento chicos De bailar un tema Un tema de Colombia Para que tú lo bailes y lo goces hoy En este lugar Vámonos sabroso Venga chiquicha Vámonos sabroso Estamos iniciando ¡Ulalala! La Batichica Estéreo Oye, comence ¡Ajá! Oye, en esta noche La Batimanía Sabroso ¡Oye! Oye, el duodinámico Checa los acordeones Chulos acordeones ¡Cómo me gusta Colombia! ¡Vualá! Vamos a gozarlo Oye, en esta noche para ti Oye, comence ¿Por qué no estamos aquí? Y de allá Todos los dos chapilocos Que nos acompañan Para la famosísima pelusa Chaycano Ya llegó la fin Y el nenuco Y Chaycano Se hace San Bartolito la bella Oye, ¿siempre con quién? Música 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 Sigue los acordeones Chulos acordeones ¡Ulalala! Oye, Batichica ¿Cuándo me ha sido el chingón? Para la famosísima y bet Te ha hecho la más increíble en el mundo Te cumple 18 años Muchas felicidades Desde la Esperanza Cercera ¡Oye! Siempre Batimanía Tica Sabroso Estamos inciendo Ya llegaron las chicas del arre lulu Venga, los tambores Chulos los tambores Ahora Venga, se venga La bella se presta, cumbia Oye, ¿cómo les es? Estamos inciendo La Batimanía Mis chicas del arre lulu Oye, Batichica Llegamos a los dos más unidos Oye, los más firmes Son de madres O nadie nos mueve Para los famosos La Flora de Asina Eric Chato Jenny Chato Jenny Hoy llegó el Pony Beast Yo acá Pablo Llegó el Camarón Para mi coñado el Pantera Que nos acompañe esta noche Que les damos la más corriente de las unidas Sabroso Vámonos Vámonos, Batichica Vámonos, Lekis Toda la gente de Toluca Estamos inciendo Hoy en esta noche Para su amigo Julia Vega Los grandes amigas de Batichica Changa Junior Venga los acordeones Suben los acordeones Próximo 26 de septiembre Sonido de Tierra Tropical en Toluco En la Chiquispa ¡Ajá! Tierra Tropical en Toluco Todo confirmado ¡Shalá! Chaca la cumbia Lítro de cumbia ¡Arru! Toda la gente que nos acompañan Oye, Batichica Llegó en tus ahijados Toda la organización de Pilocos La bandera de Tlaco y Salsa Hoy y siempre con la Batichica Estéreo Chaca Junior ¡Ajá! Sabroso La música de Colombia ¡Olla! Venga los acordeones Checa los acordeones Educa tu oído Que se te estudia en sus pantallas Siempre en los más gandallas Llegó en la organización de Madre La gente de Tlaco y Salsa Hoy y mañana y siempre Hoy con sonido de la Batichica ¡Shalá! ¡Vamos a gozarnos! ¡Oye, Discomable 5! ¡Ajá! ¡Discomable Macias Junior! ¡Porque es mafia! ¡Andale Macias! ¡Adiós! ¡Oye, toda la banda que nos acompaña! ¡La gente de Tlaco y Salsa! ¡La gente de Tlaco y Salsa! ¡Megalismo! ¡Tambores! ¡Tambores, tambores! ¡Ay, nomás! ¡Venga, que venga! ¡Venga las cumbias! ¡Chula es cumbia! ¡Toda la familia Intercuba! ¡Oh, la, la! ¡Vamos a Rikis! ¡Sabroso! ¡Mafia Junior! ¡Vamos a Rikis! ¡Oh, la, la! ¡Vámonos con Rikis! ¡Oye, en esta noche! ¡Oh, la, la! ¡Vámonos con Rikis! ¡Vámonos con Rikis! ¡Vámonos con Rikis! ¡Próximo aniversario! ¡Sabroso! ¡Siempre con la Rumba caliente! ¡Para el famosísimo Jordan! ¡Que le mandamos un cordial saludo! ¡Ee, estéreo! ¡Checa la cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Qué cohesa! ¡Toda la banda Intercuba! ¡La gente de los ángeles California! ¡Está agonizando! ¡Se van los acordeones! Patichica